Me encontramos aquí en la General Páez Cruces con Bolívar, donde como lo habíamos notificado estamos haciendo la demarcación, lo que es pintura de brocales, vamos a estar trabajando en la pintura de los pasos peatonales, líneas direccionales, rayas de frenado, todo en conjunto con un plan enmarcado que tenemos de organización en la ciudad. En los próximos días nuestro alcalde va a estar dando muy buenas noticias con respecto a este tema, donde vamos a estar realizando trabajo en conjunto con la Gobernación. En los próximos días vamos a estar trabajando en la intersección de la Bolívar Cruces con Boulevard. Es una intersección que tiene una afluencia peatonal importante. El objetivo es que podamos organizar con esta primera fase lo que es la demarcación del pavimento y además de eso hoy estamos atendiendo lo que es el alumbrado público en la zona.